La demanda de balcón de Harry y Meghan que podría generar caos en la coronación del rey Carlos. Una fuente ha afirmado que el príncipe Harry y Meghan quieren un lugar en el balcón del palacio de Buckingham el día de la coronación, y también se debaten algunos detalles sobre sus hijos. La coronación del rey Carlos III podría verse sumida en el caos debido a las demandas del príncipe Harry y Meghan Markle, afirmó una fuente del palacio. Se dice que el duque y la duquesa de Sussex se niegan a aceptar la invitación al evento histórico hasta que se acepten sus solicitudes. El mundo está listo para ver si la realeza hará el viaje al otro lado del estanque desde los Estados Unidos a Londres a finales de este año para el prestigioso evento, sin confirmación oficial a la vista. Los reclamos se centran en negociaciones tensas con la familia real sobre su papel en las celebraciones. Un gran problema es cómo se incluirán en el día los hijos del duque y la duquesa, el príncipe Archie, de tres años, y la princesa Lilibet, de un año. Y el informante también le dijo ok. Revista que Harry y Meghan también quieren que se les permita tener lugares en el balcón del palacio de Buckingham, junto con los miembros de la realeza que trabajan. Los Sussex han confirmado que han recibido una invitación para la coronación, pero aún no es seguro que definitivamente asistirán. El Daily Mirror informa que un miembro del palacio dice que si no aceptan la invitación hasta que se cumplan sus demandas, podría conducir al caos. La fuente le dijo a nuestra publicación hermana, el palacio está tratando de concluir las negociaciones lo más rápido posible porque no pueden llegar hasta el final. Podría conducir al caos. Es muy posible que termine en un punto muerto y no asistan. Pero el palacio está haciendo todo lo que está a su alcance para que eso no suceda. La fuente agregó que no se esperaba que Archie y Lilibet estuvieran en la coronación en la abadía de Westminster. Porque no se esperaba que los niños pequeños asistieran a un evento de este tipo, por lo que esto nunca había sido motivo de discordia. La fuente dijo, sin embargo, lo que los Sussex están presionando es que se los incluya con el resto de la familia en el palacio más tarde ese día. También es el cumpleaños del príncipe Archie en el día de la coronación, por lo que les gustaría algún tipo de guiño a eso en un almuerzo o una recepción con bebidas. Incluso si es solo una mención de feliz cumpleaños. Una vez que el rey haya sido coronado, habrá una procesión de coronación que comenzará en la abadía de Westminster y terminará en el palacio de Buckingham. Una vez que la procesión llegue al palacio, el rey saldrá al balcón y saludará a la multitud con el resto de los miembros de la familia real y sus hijos. Aquí es donde Harry y Meghan han solicitado su inclusión. La disposición actual del balcón es solo para miembros de la realeza que trabajan. Siempre ha habido un signo de interrogación sobre si Harry y Meghan asistirían a la coronación del rey después de que emitieran acusaciones perjudiciales sobre los miembros principales de la familia real en su documental de Netflix, y también en las memorias del príncipe Harry, Spare. El experto real Tom Bower dijo recientemente que creía que no había vuelta atrás para la pareja después de sus afirmaciones hostiles y vitriólicas y dijo que sería un error que asistieran a la coronación.